¡Hola mis amores! ¿Cómo están mis amores? Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más del canal. Mis amores, si me ven de caída, con la boca reventada, la nariz reventada, la garganta dolorida, pues tengo una gripe, mi gente, bien, bien fuerte. El bebé también está agripado. Pero no quería pasar, dejar, pues, este vídeo para los que les gusta la planta, lengua de suegra, lengua de vaca, espada de San Jorge y hasta de lengua de serpiente, algo así. Creo que también las conocen en algunos países, pero su nombre científico es Sanseviera o Sanseviera. Por aquí te voy a estar dejando el nombre científico. Yo no soy bióloga de plantas, pero les quiero hablar de cómo yo la he estado cuidando en este año y cómo la estoy reproduciendo para, de una sola planta, tener más plantas. Bueno, mi gente, vamos a presentarle mi plantita. Ay, mi gente, me duele todo, me duele la boca, me duele todo, mi amor, es todo. Miren, mis amores, aquí les presento lo que es mi planta lengua de vaca, lengua de suegra Sanseviera. Déjame saber en los comentarios, pues, cómo tú la conoces en tu país. La, esta es la planta madre. De esta planta, que es la planta madre, yo ya saqué esta y también saqué esta. Y estoy reproduciendo lo que es esta que están aquí. Y, ¿cómo yo las estoy reproduciendo, mi gente? Bueno, yo las estoy reproduciendo en agua. Yo las estoy reproduciendo en agua. Estas hojas que están aquí, yo las corté de una de las plantas que están ahí. Corté dos hojas. ¿Qué fueron estas dos primeras? Fue esta. Y también, pues, corté lo que es esta. Aproximadamente cinco semanas, un mes y pico ya. Y en cinco semanas, un mes y pico, esta es la raíz que me han dado mis dos hojas que yo corté de una de las plantas y la puse en agua. Y en cinco semanas, esta es las raíces que me han dado. Bueno, ya están para pasar a tierra. Ya pronto yo las voy a estar pasando, pues, a tierra. Muy feliz y muy contenta de haber logrado hacer este proyecto. Ahora, ya que me puse feliz y contenta de ver, pues, que mi planta me dio raíces, mis dos hojas que corté, me dio raíces, pues, vine y hice lo mismo con otra hoja. Y corté tres pedacitos más. Voy a estar esperando que me dé raíces, que tengan un buen largo, para transplantarla, pues, también a tierra. Y así seguir propagando lo que es mi planta, lengua de vaca, lengua de suegra. Esto, esto yo lo hice viendo videos en YouTube, porque la quería propagar. Ya que es una planta que me gusta mucho por sus cuidados. A mí me gustan las plantas, mi gente, pero las plantas no se me dan, lamentablemente. La única que se me da es esa, que tengo ya como cuatro o cinco años con ella, la Loki Bamboo. Es la única planta que se me ha dado. Y tengo una lengua de suegra en la esquina, pero esa es artificial. Esa es artificial. Y dije, bueno, voy a aprender a cuidarla natural, para que se me den bella y preciosa. Porque la vi en la casa de una prima del esposo mío, el año pasado, que fui a visitar. Y vi todas esas plantas bellas, preciosas, hermosas y fabulosas. Una cosa espectacular. Y yo dije, ay, yo quiero eso, yo quiero esa planta. Qué bonita es esa planta. Y ella, muy amable, muy linda, muy buena gente, pues, me regaló la planta madre. Y de esa, pues, he estado sacando las plantas. Ya que es una planta que da hijos, y tú puedes sacar los hijos. Una vez lo tiene, tú lo despegas los hijos y lo trasplantas aparte. Y la planta, pues, así sigue creciendo. Los cuidados que tiene esta hermosa planta son bien fácil y cómodos, mi gente. No es una planta que exige mucho. La planta Sanseviera, lengua de vaca, lengua de suegra, u otros nombres que le tengan en tu país. Es una planta que le gusta mucho el sol. Ella te tolera el sol directo y también te tolera estar en la sombra. Y se riega una vez al mes o hasta dos veces al mes la puedes regar. Lo único es que tienes que tener cuidado, pues, de no encharcarla con el riego para que no se te muera. Yo traté de las dos formas de reproducirla en tierra también. Pero no sé qué pasó, que cuando la puse también en tierra, la planta se murió, se pudrió y se murió. Y la única que se me dio, pues, fue la que está aquí en agua. Y nada, mi gente, mi bata es tan preciosa, es tan hermosa, van creciendo rápido. Ya esta veo que tiene par de hojitas y las otras también. Entonces, mi gente, este video de cómo reproducir la planta sanseviera, lengua de bata, lengua de suegra, lo estoy haciendo gracias a mi prima Milcaris, que me dio la idea, ya que ella también quiere hacer todo esto de planta y todas esas cosas, de esta planta en específico, y como yo le he estado mostrando, como yo le estoy haciendo, me dijo, ¡Ay, pero hazte un video! Y yo le dije, ¡Ay, pero es verdad! Gracias por la idea, porque así como yo también estaba buscando información, de cómo reproducir mi planta sanseviera, y mire muchos videos en YouTube, y de la forma que yo le estoy haciendo y la estoy cuidando, están hermosas, preciosas, y me dieron una hermosa raíz para trasplantarla y que siga la planta, pues, creciendo y desarrollándose en más plantas, ya que a mí me ha funcionado y me funcionó, de la forma que lo hice, lo quise, pues, entonces compartir con ustedes, gracias a mi prima Milcaris, que me dio la idea de que haga este video. Y bueno, mis amores, eso es lo que quería comentar aquí con ustedes, enseñarles, pues, mis plantas, lo bella y preciosa que están, y la forma en la que yo la estoy reproduciendo. Que de esta, que fue la primera, la planta madre, que el año pasado estaba como por la mitad, bien pobladita, pero como por la mitad, más o menos así por la mitad era que estaba, de esa, hace como un mes, yo la saqué y dividí estas dos que estaban alrededor para que sean plantas, pues, sola y también saque sus propios hijitos. Y de una de esas dos que corté una hoja, pues, la trasplanté en agua y ya me dieron esas hermosas raíces. Y también tengo, pues, estas otras tres hojitas reproduciéndolas de la misma manera. La forma que yo cuido estas que están reproduciendo, pues, y sacando raíces, yo le cambio el agua una vez por semana y le pongo agua de botella. No le pongo agua de la llave porque el agua de la llave contiene cloro. Entonces, le pongo agua de botella. Al igual a mis plantas, cuando les voy a echar el agua, pues, le pongo agua de botella también. Muy pronto voy a comprar un fertilizante para fertilizar la tierra para que ellas tengan alimento de plantas y se pongan y crezcan más bonitas, fuertes y saludables. Entonces, mi gente, en resumen, son unas plantas, la lengua de suegra, Sanseviera, lengua de vaca, o como el nombre que tú las conozcas, de muy fácil cuidado. Riego una vez al mes o dos veces al mes. Depende cómo la planta te hable, depende cómo la tierra te hable, que necesite su riego. Una o dos veces al mes, al frente de una ventana, que les dé luz directa o lo más claridad posible. Pero mientras más luz directa y sol te le dé, pues, más rápido ellas te van a crecer. Es una planta que supuestamente florece. No sé todavía, las mías son pequeñas. Supuestamente florece. La que yo tengo es la trifaciata, la Sanseviera trifaciata, que es esta que tiene estos lados, las orillas amarillas. Pero yo tengo una mezcla porque también tengo una que son solamente verdes. Y allá en la grande, en la parte de abajo, me están saliendo dos hojas con un color verde claro. Muy, muy, muy bonita. También cabe mencionar, mi gente, que de estas plantas hay muchísimas variedades. Si no me equivoco, más de 50. Si no es así, corrígenme en los comentarios y déjame saber. Pero hay muchas variedades. La que yo tengo es la lengua de suegra, la Sanseviera trifaciata. La original, ¿verdad? Que es la que tiene, pues, la línea amarillas. Pero ella, mi amor, me está cogiendo diferentes colores. Eso es otra cosa que también yo he estado mirando en videos de esta planta. Yo no soy bióloga de planta. Pero los videos que he estado viendo de estas plantas, cuidado, y todas esas cosas, dicen que cuando tú las cortas, de la forma en la que yo la estoy haciendo, cuando tú las cortas, pues, para reproducirla, ella no te sale igual. Puede que no te salga la misma planta, sino otra variedad. Y aparentemente es verdad, porque la planta mía era de una forma y ahora tengo de diferentes hojas por lo que estoy mirando. Bueno, mi gente, gracias por llegar hasta el final del video del día de hoy. Espero te haya servido la información de cómo yo estoy cuidando mi planta Sanseviera, lengua de vaca, lengua de suegra, y también cómo la estoy reproduciendo en agua para de una hoja sacar más plantas. Nos vemos, mi gente, en un próximo videíto. Bye, bye.